Muy buenos días, bienvenidos a su programa consultorio fiscal el día de hoy en época de vacaciones, este es un programa previamente grabado, por lo tanto no tendremos preguntas abiertas al público, pero tenemos un tema muy interesante y con el invitado que tenemos no creo que necesiten ustedes hacer preguntas porque él solito nos va a responder muchas, muchas preguntas. Nos acompaña el licenciado en contaduría y especialista fiscal Abraham Levi Alcántara, él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de la facultad, coordinador de sección de la revista consultorio fiscal de esta facultad y pues ya no puedo seguir porque si no va a abarcar toda la facultad. Abraham, gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por venir a platicar con nosotros de los ingresos de las plataformas digitales. Pareciera que ese tema es un tema que no le afecta a nadie o que no le importan los contadores, no sé, platícanos un poquito qué es esto del ingreso de plataformas digitales y lo que es el régimen general. Pues maestro, muchísimas gracias, es un honor estar por aquí, mil gracias por la invitación y bueno pues poder compartir aquí el panel y a nuestro amable auditorio y vamos a platicarles un poquito sobre esas plataformas. Esto de las plataformas, esto del comercio electrónico, pues la gente cree que no pasa nada, que no nos tienen identificados, que el SAT nunca se va a enterar, que las autoridades fiscales, que las autoridades laborales también por ahí las puedo mencionar, nunca se van a enterar y la gente está vendiendo felizmente, bueno ya diremos ahorita algunas plataformas que se utilizan, pero creen que no pasa nada y pasa mucho, ¿por qué? Porque nos tienen identificados a partir de la operación y a partir en muchos casos de los estados bancarios, de los estados de cuenta de los contribuyentes, bueno de las personas que más adelante podremos llamar como contribuyentes porque están obteniendo un ingreso y lo que es el impuesto sobre la renta es que las personas que obtengan ingresos, llámense personas físicas, personas morales, van a tener que pagar el impuesto sobre la renta como nos dice la constitución. Entonces sí hay que poner mucha atención en todas las operaciones que estamos realizando porque como les decía ya nos tienen plaqueados, ya nos tienen identificados, ya la autoridad podría incluso a partir del precio ya tener un precio cierto y bueno pues ya lo conoce, ya sabe cuál es el ingreso que estoy aspirando. A ver, a ver, ok, interesante el comentario, pero yo quisiera preguntarte ¿qué es eso de plataformas digitales? Eso de plataformas digitales, en los últimos años maestro se han inventado algunos nuevos nombrecitos. Sí, y esto de plataformas digitales, yo cuando lo vi por primera vez me imaginé, fíjate, fíjate lo que es la mente, yo me ubiqué en 1968, ¿por qué en 1968? Porque tengo muy presente que me llevó mi papá al estadio olímpico, este, a la inauguración de las olimpiadas. De casi embarazos. No, tenía yo siete años, estaba yo en la primaria, seis o siete años, pero algo que tengo muy presente pues es la plataforma donde se para el primero, el segundo y el tercer lugar y le pregunté a mi papá qué era eso y me dijo es una plataforma para premiación y se quedó en mi mente toda la vida y ahora me dicen las plataformas digitales y entonces ya no entendí. ¿Cómo puede haber una plataforma digital? Más o menos como lo que... Eso nunca lo había contado, aclaro, nunca lo había contado, pero siempre en mi mente cuando vi la primera vez plataformas dije y digitales, guau, qué interesante. Pues fíjese que retomando lo que le decía su papá, precisamente es un templete, un montaje donde las personas de manera virtual, de manera digital van a poder ofertar sus productos. Alguien diseña ese software o diseña ese alojamiento y lo pone muy bonito. Yo puedo subir mis fotografías, las características y entonces por eso la autoridad le llamó plataforma, porque puedo montarlo y ya. Es una base para de ahí prestar un servicio. Bueno, principalmente prestar un servicio, que es lo bueno. Estas personas lo que hacen es prestar un servicio de alojamiento. Pero también el ajeno. En algunos casos no siempre tienen los productos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros pensaríamos que Amazon va y compra pues escudos de la facultad y los venden. Pero no, lo que hace es una intermediación. Coloca al oferente, coloca al cliente entre, le dice, a ver, yo soy una plataforma que concentra micrófonos, audífonos, extinguidores, ley. Tipo Mercado Libre es una plataforma digital. Así es, Amazon, Alibaba, Mercado Libre. En este caso para la compra y venta de productos. Si hablamos de, porque nos va dividiendo también el impuesto a la renta, ya nos va diciendo, o sea, tienes tu plataforma y luego la vas dividiendo, porque no es lo mismo vender una cosa o prestar algún otro tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, hospedaje, ¿no? Los de alojamiento, que esa es otra historia. Entonces tenemos esa división que realiza la autoridad para, primero, para los ingresos. Luego, al día de hoy que tenemos cuatro secciones, también nuestros amigos televidentes, bueno, pues que recuerden que tenemos en personas físicas cuatro secciones donde, aunque aún está derogada, pero que algunas personas siguen coexistiendo, los de régimen de incorporación fiscal. Y en lo que es la, una de esas secciones tenemos estas plataformas y después segregadas por lo que hacen. Si prestan servicios o prestan este servicio de enajenación de bienes, donde yo tengo, le decía, pues tengo relojes, tengo las mancuarnillas, tengo camisas y vendo esos productos. Entonces yo puedo, se está refiriendo a que si yo soy una empresa, a ver si te entendí. Si yo soy una persona física o una persona moral, que tengo productos y que para venderlos, los oferto a través de esa plataforma llamada MercadoLibre. Esa sería una plataforma digital y estaría yo vendiendo productos a través de plataformas digitales. Es correcto. Porque hay que tener en cuenta que hay contribuyentes, igual personas físicas o personas morales, que en su momento ya han diseñado sus propias plataformas, han diseñado, bueno, para no entrar en conflicto, han diseñado sus páginas web y sus páginas web ponen un carrito de compras. Entonces usted se acerca y compra el producto directamente con la empresa. Entonces en este sentido no se va a entender que está usted tributando en una plataforma digital. Entonces ahora sí que como dicen por ahí, hasta la basura se separa. Sí, claro, tenemos. Bueno, en este caso de las ventas, tengo a los que su prestación de servicio corresponde en ser un intermediario y colocar los productos a terceros. Y yo tengo, a lo mejor yo presto mis servicios en línea, tengo mi página y entonces pongo mi carrito y en mi carrito les pongo una asesoría. Y bueno, pues ustedes la... A ver, un ejemplo que se me ocurre de esto podría ser la librería del Colegio de Contadores Públicos o los cursos del Colegio de Contadores Públicos de México, donde tú entras al portal del Colegio de Contadores, te venden productos que están en la librería, te venden cursos que ellos van a hacer. A lo mejor compras, participación en el congreso de la contaduría y entonces tienes el carrito y lo vas agregando al carrito y al final usted dice pagar. Y entonces eso no es una plataforma. ¿Y no estoy vendiendo por plataforma digital? Estoy vendiendo por una plataforma digital, pero no de las que califica la de la empresa o la renta. Sí, porque los amigos informáticos es lo que dicen, pues es una plataforma. Sí, pero hay unas que soy yo mismo. Entonces cuando yo soy el operador o contrato a alguien que me la diseñe y yo soy el que recibe directo, yo lo opero, yo la controlo, yo recibo... Yo vendo mis productos, el dinero que recibe en mi cuenta no cae en este régimen de plataformas digitales. Así es, porque no hay una intermediación, maestro. Eso es lo importante. Qué interesante. Ahora, mira, necesitaba que vinieras para que por favor me explicaras porque yo seguía con la plataforma de 1968 y estamos en el 2022. Creo que ya pasaron algunos, algunos años. La otra plataforma sigue existiendo, ¿no? La otra plataforma sigue existiendo y cada vez que hay olimpiadas y cada vez que hay un gran premio se ponen la misma plataforma. Eso sigue existiendo. Sí, sí, maestro. Y ahora con esa particularidad y con esa segregación, porque nuestros contribuyentes o nuestros amigos del auditorio que tienen sus negocios, bueno, pues tienen su carrito de compras y puede ser para, ahora sí, ya puede ser para prestación de servicios, para enajenación de bienes, incluso para transporte, que también seguramente por ahí vamos a tener algunos comentarios. Ah, ok. Ya me está empezando, ya estoy empezando a captar. Si yo utilizo una de esas herramientas, llámese Uber, Didi, Cabify, este, no sé cuántas más haya, pero bueno, ese tipo de cosas. Si yo soy dueño de mi carro, este, y presto un servicio, no de taxi con licencia de taxi, placas de taxi, sino voy y ofrezco mis servicios a través de esa plataforma, voy a tributar en este régimen. Es correcto, porque hay una intermediación. O sea, yo me acerco con Uber y Uber me registra, me pide los datos del seguro, los datos del conductor, me saca hasta la fotografía y lo demás para que no haya cuestiones de inseguridad y listo. Entonces, cuando yo contrato en la aplicación, lo que hace, sobre todo cuando tengo cargo con tarjeta, ese dinero cae a una cuenta del operador, o sea, no del operador del vehículo, sino, vamos a decirlo, a la cuenta de Cabify, a la cuenta de Didi, a la cuenta de Uber, cae a su cuenta, ellos retiran su comisión y, bueno, retiran a lo mejor alguna otra cosa, porque también tienen ahí la cuestión del responsable solidario al día de hoy, aunque sean operadores que estén en otros lados, en otros países, tienen que ahora registrarse, que esa es otra historia. Entonces, retiran la comisión, retiran la parte que, como sujetos obligados, tienen que retenerme a mí como el operador, ahora sí, del vehículo, dueño del vehículo, y me entregan una cantidad, me depositan lo que sobró. Y, o sea, ¿me van a retirar la comisión que ellos se quedan? ¿Me van a retirar lo que es el seguro de responsabilidad? ¿Me van a retirar el impuesto sobre la renta? Sí, me van a hacer una retención. ¿El IVA? ¿Podrían hacerme una retención? Depende si me registro o no. Bueno, en algunas plataformas lo que hacen es que me dicen, para que ingreses conmigo, se curan en salud y me piden los datos fiscales, para que, bueno, pues puedan no hacerme una retención tan grande, porque de repente, ¿qué pasa? Por ejemplo, unos amigos que están en, bueno, diciendo algunas plataformas, Mercado Libre, me dicen, pues, 20%, no te registres, pero te retengo el 20%, y aparte la comisión. A ver, pero a ver, espérame un tantito. Mercado Libre no es una empresa mexicana, ¿o sí? Pues es residente del territorio nacional, y si no lo fuera, tiene que registrarse, tiene que acercarse con el satánico y decirle. Ay, mira, a ver, creo que Mercado Libre, no me hagas mucho caso, y por favor, lo que voy a decir, no estoy seguro, y a lo mejor voy a decir una barbaridad, supongamos que Mercado Libre es una empresa argentina, ¿sí? ¿Tiene unas oficinas en México donde realice actividades empresariales? Los obligaron, y tienen que registrarse, tienen que abrir, fue bastante peculiar esto hace dos años por ahí, que tuvieron que abrir una oficina, un establecimiento permanente, para que tuvieran aquí, de alguna forma, la residencia, que pudieran emitirse FDIs, que pudieran recibirlos, para que fueran retenedores, porque ¿qué pasaba? Si operan virtualmente, y todo es en digital, ¿qué iba a pasar? Ahora sí que ¿cómo les cobro? Pues sí, pero Mercado Libre por lo menos tiene una sucursal donde recibe los paquetes y los distribuye, pero Uber, no sé, a lo mejor creo que es inglesa, no tengo idea, estoy hablando... Pero no es de México. Pero no es una empresa mexicana, yo puedo viajar a Nueva York y utilizo el Uber, y me da el mismo servicio que me lo... Ojalá pudiera yo ir a Nueva York, pero bueno, voy a Canadá y a lo mejor también me encuentro Uber, y en Inglaterra seguramente me va a ver Uber, o voy a Italia y me voy a ir de espaldas, porque todos los Uber son Lamborghinis, ¿no? Por más cómodo. Sí, alguna cosa, sí. Pero la plataforma está a nivel mundial, no está en México. ¿Cómo le voy a cobrar impuestos a la plataforma, yo gobierno mexicano, si no existe un establecimiento permanente? Estableció una obligatoriedad para los que quieren prestar el servicio, porque él les dijo, a ver, hace dos o tres años, te registras plataforma, si no te registras, entonces no vas a poder operar, te voy a cerrar la llave. Cuando vea yo tu dominio, le dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando vea yo tu dominio, le voy a pedir que te cierre la llave, que te lo bloquee, para que no puedas realizar operaciones. Entonces, ¿a qué obligó a estas personas? A registrarse y a establecer como una oficinita. Como un representante en México. Exactamente. Pero entonces no tienen un lugar de negocios donde realicen total o parcialmente actividades empresariales en los términos del artículo 2 de renta. General, de manera general, de manera particular se entendió eso, aunque bueno, pues está en una situación un poquito peculiar. Es que, a ver, si Uber fuera, hubiera un establecimiento permanente en México, entonces Uber tendría que pagar impuestos sobre la renta en México por sus utilidades. Sí, pero bueno, a eso ya no ha llegado la autoridad, ya no llegó tan lejos. No. Entonces Uber está teniendo utilidades por sus comisiones en México, pero no está pagando impuestos sobre la renta por esas utilidades que se está llevando. Digámoslo abiertamente, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene un establecimiento permanente. Y fíjate que aquí hay un punto que es muy interesante porque las recomendaciones BEPS, le mando un buen saludo a mi amigo Humberto, o especialista en BEPS. La recomendación 7, si me equivoqué, Humberto, me dices, por favor, la recomendación 7 habla de establecimiento permanente y no se ha podido poner de acuerdo a nivel internacional para poder determinar establecimientos permanentes en este tipo de negocios de las empresas digitales. Entonces México dijo, bueno, mientras son pedras o son manzanas, no me interesa si tu empresa Uber pagas o no impuestos, pero los que se afilian a tu plataforma, ellos sí. Ellos sí. Sí. Entonces, bueno, pues no veo quién la hizo, sino quién la paga. Y lo único que les está ahí vinculando es, decimos hace rato, la responsabilidad solidaria del 26, a partir de la retención. De hecho, esas plataformas están publicadas y recientemente hubo una nueva publicación por una ampliación de la lista en el Día Oficial de la Federación. Los que ya se registraron... Sí, apareció uno nuevo, ¿no? Una empresa china. Sí. Que vende juegos, creo. La de Mario Bros, que, bueno, ahí el nombrecito es bastante particular, le decía maestro, así se llama ahí, está publicado, Moco Entertainment. Así se llama. Entonces, si estás jugando Mario Bros, estás contratando con Moco Entertainment. Exactamente, estoy jugando con los del Moco. Ahora sí, ya puedes decir que te estás agarrando del Moco. Literalmente. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está publicado en el diario. Está publicado en el diario oficial. Sí, puso sus nombres allá, ¿quién sabe qué signifique? Sí, pero cuando se lee en México... Mira, así como lo estás diciendo, déjame platicarte una anécdota de mi hija. Estuve en un campamento y en ese campamento había niños de la misma edad de diferentes países y había unos niños que venían de Indonesia. El idioma de ellos se llama Bajasa. No les gusta que les digas que su idioma es indones. No, su idioma es Bajasa. Y entonces dividieron el campamento mitad blancos y mitad rojos. Pero, o sea, si los Estados Unidos dividían tenían que decir red, blue, red, blue, red, blue. Si eran los mexicanos tenían que decir blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. pero los de Indonesia, los indoneses en Bajasa los fueron dividiendo en rojos y blancos y fueron diciendo mera putih, mera putih, mera putih. y llegaron con las dos niñas mexicanas y les dijeron mera y a los niños mexicanos les dijeron putih y los cuatro niños se soltaron la carcajada y después preguntaron ¿por qué? porque los mexicanos dijeron no, nosotros no somos putih. O sea, ¿quién sabe qué significa moco en China? ¿Quién sabe? Pero aquí significa otra cosa. Exacto. Nada es verdad, nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mire. Así es. Definitivamente. Y así sucedió en ese campamento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, vas a poder contratar o rentar o descargar un juego de esta empresa. Sí, y bueno, y luego todos los operadores porque tenemos los de prestadores, ahorita nos decía, los de Uber, de Cabify, de Didi para los transportistas. Luego tenemos Alibaba, Amazon, Mercado Libre, entre otras para la enajenación de bienes. Oye, y si yo soy, yo tengo mi bicicleta o tengo mi moto y voy y les pido una de esas cosas que esas andan cargando que se llama que es Rappi, que se llama Uber Eats, este, Didi Food. También, también. O sea, también voy a tener que estar, me van a estar reteniendo impuesto además de su comisión y además de la responsabilidad. Y hay que ver dónde lo hago porque no olvidemos los impuestos locales, queridos amigos. Pudiera haber algo, pudiera haber algo que revisar o registrarme o algo. En la Ciudad de México creo que hay un impuesto al respecto, ¿no? Hay algo por ahí más. Entonces, me van a, tendrían que retenerme un impuesto federal y un impuesto local. Local. Y aparte, si traigo mi motocicleta, tengo que ver qué licencia de manejo tengo, si tengo una A, una B, ahora una A1 o B1 en la Ciudad de México o en el lugar donde estén. Por ejemplo, si están en Tijuana, tienen que ver si les toca la B, C, D o E y esa la pueden utilizar para andar en la motito repartiendo las pizzas. O sea, también tienen que ver eso y pagar sus derechos para que tengan su licencia de conducir esas personas. Entonces, la regularización pues va mucho más amplia y la autoridad me identifica a partir del ingreso que tengo vía la plataforma. Ella no puede decir no, no, tuve ingreso o está mi estado de cuenta o está mi registro o está el registro de la prestación de servicio. Ok, entonces, si yo voy, si tú tienes un negocio que está vendiendo comida yucateca y está registrado en la plataforma, y yo llego en mi moto y yo vengo por este pedido por lo que yo me paguen a mí me van a retener. Ok, ¿y lo que tú vendes? Por lo que, ah, bueno, ahí en ese caso también, también tendría que ver la plataforma porque utilicé la plataforma para contacto. Tú ofertaste tu producto a través de la plataforma y entonces también te van a retener. Así es, buen negocio. Entonces, el fisco, si yo estoy en mi casa y se me antoja algo y lo pido por cualquier, si hablo a la pizzería esa de las 30 minutos, no porque tienen su propio servicio y además no lo hice por plataforma, lo hice por teléfono o a lo mejor entre a su portal, pero es un portal de ellos. pero si es un negocio que vende pizzas que no es esa cadena que tiene sus repartidores, sino que es una pizzería local, que por cierto son mejores pizzas que cualquiera de las marcas y no se tienen un saborcito diferente y están en cualquiera de estas cadenas, a la empresa que ofreció el producto a través de la plataforma le van a cobrar un impuesto y a mí que lo voy a llevar me van a cobrar otro impuesto. Y aparte la comisión, la comisión por el contacto para uno y la comisión por el contacto para el otro, o sea, para el repartidor y para el que ofrece el producto. Yo estoy comprando una pizza en una pizzería que no es la que tiene su propio repartidor en el precio que me están cargando, me están cargando un precio de un servicio porque le van a cobrar una comisión a quien vende la pizza, le van a pagar a él la pizza pero le van a descontar una comisión y le van a descontar un impuesto. Yo que voy a ser el repartidor me van a pagar por el servicio pero me van a descontar una comisión, me van a descontar mi seguro de responsabilidad y me van a descontar mi impuesto. Así es, entonces amigos ¿a qué les invitamos? A que revisen la lista de precios porque a veces que a lo mejor un producto en ventanilla me cuesta 150 pesos y cuando me lo presentan cuesta 240. por todas las comisiones impuestos y retenciones y demás. Exacto, a lo mejor esto me sale más barato agarrar y salir caminando o ir en mi carro o en mi bicicleta haciendo ejercicio para ir por la pizza así, mira, voy en mi bicicleta bajo calorías llego, regreso bajo más calorías y con la pizza ya no me siento culpable. Exacto, sí. además hasta le alcanza para que compre sus aguas negras del imperialismo yanqui y bajas en calorías y ya, sin problema. Pero además pues esa gente tiene que vivir de algo prestando un servicio pero tiene que pagar impuestos. Así es. Entonces, ojo, porque he visto algunas gentes que dicen es que esta gente se dedica a robar, no, no están robando, están trabajando, están prestando un servicio. Una comodidad, ¿no? Porque estoy en mi casa viendo... Estoy en mi casa, entro a mi celular, entro a mi computadora, mi tableta, levanto el teléfono, hablo, pido, hago el pedido y me están prestando ese servicio de que yo no, de que yo esté como pachada en mi casa viendo el fútbol americano o el fútbol o el tenis, lo que me guste ver y nada más llega, le pago y se acabó. Y estoy utilizando otra plataforma. Ahorita hablamos a lo mejor de la de Netflix, ¿no? También ahí. Entonces, es para el sistema de descargas que también tiene ahí sus cuestiones. Oye, ¿y si utilizo por ahí una plataforma para hacer citas? El Tinder, creo que se llama. Creo que sí. Creo que sí. No sé, ¿le han platicado más? Sí, me han platicado, me han platicado que hay este... Pues para ser machi, para conocer gente. Y conocer gente. Sí. Y también te preguntan, a ver, ¿qué eres y qué buscas? Me han platicado. Pues las cuestiones modernas, ¿no? De relacionarse y más ahora con la pandemia, ¿no? Que a veces es un poquito más complicado. Entonces, también ellos tienen una... Por la cantidad que me cobran, pues tienen ahí por esta... Hay que cobrar un impuesto. Así es, así es. Entonces, hay un retenedor para... A lo mejor para el que hago match, bueno, pues le cobran. ¿Y si yo descargo, no sé, ejercicios para la mente? Hay muchos... Hay plataformas que me ofrecen algunos juegos para... para este... habilitar mi mente. Hay algunos que son gratis y otros que sí te cobran. O los libros. También. También pagan impuesto. Oye, pero... ¿Y pagarán IVA? Ah, bueno. Ahí siguen la suerte del principal. Entonces, si en su momento es una actividad de tasa diferente al 16, que podría ser algo de tasa cero, pues siguen la misma tendencia. O en este caso, si no son pues objeto de la ley, entonces esa parte sí no la... A ver. Aunque habría que identificar, maestro, si una cosa es el audiolibro, me venden el libro o la prestación del servicio. Porque si es la prestación del servicio, entonces es diferente, como en el caso de la generación de los productos. No es lo mismo ir, por ejemplo, a comprar un producto del Walmart, de Soriana, de Chedraui, a que yo ya compre el producto preparado. Bueno, ya en el producto, ya la comida preparada y que me la llevan por plataforma, que entonces esa sí va a tener este... Ah, ok. Entonces, a ver, si yo pido a través de estas plataformas que me traigan jitomates, cebollas, para todo lo necesario para hacer una buena salsa mexicana, para hacer una... Ándale, las dos. Las dos. ¿Esos productos no van a tener IVA? Porque ese es el... O sea, el jitomatito, así como lo compro, así me lo llevan. Ok, pero entonces, yo bicicletero o yo de la moto, por el servicio que yo presté... Ese sí. Ese sí va a tener IVA. Ese sí va a tener IVA. Ese sí. Ahí sí me van a tener IVA. ¿Y la plataforma me va a retener IVA? Sí, sí me va a tener que retener. Como yo ya estoy registrado, entonces, bueno, pues tengo una... Ahí podría tener una disminución en la retención, porque si no, se convierte en algo un poquito agresivo para la persona que no se registra. Nos está invitando el satánico, nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria, a que nos registremos, a que estemos regulares, a que tramitemos un RFC, a nuestros amigos de 18 años que muchos jóvenes están entrando al mercado laboral por ahí, pues hay que registrarse, hay que solicitar su RFC, hay que cumplir con esta inscripción y cuando ustedes tengan su acceso a plataforma, pues ya tienen el RFC y la retención se vuelve menor. Pero hay muchas... Fíjate que me he encontrado muchos chavos de 19, 20 años que dicen, no, yo no me quiero ir a dar de alta, no quiero que el SAT sepa, pero... Y les pregunto, ¿y tienes cuenta bancaria? Sí, claro. ¿Qué crees? Te tengo una noticia, ya estás registrado. El solo hecho de tener una cuenta bancaria, ya estás registrado. Así es, ahí es donde la puerta está cerrado, ya estamos plaqueados, ya no se identificó con las operaciones porque cuando abro mi cuenta pues me registran, me identifican, me dan la... Ahora sí que toda la información me la solicitan, algunos hasta confirman si es la casa o el lugar donde les informé. Sí, entonces, bueno, pues ahí... a nuestros amigos que tienen 18 años pues hay que ir haciendo la cita porque en estos días pasábamos por ahí por el SAT en Oriente y las filas están impresionantes y las citas en línea también. No, no, a ver, es más fácil que este... ¿cómo se llama? El de Misión Imposible, el señor Jim, ¿no? Jim, su misión será... Es más fácil que la logre él a que tú consigas una cita en el SAT. Definitivo, yo creo que hasta las de Tinder son más rápidas porque hacer match con nadie porque... Sí, estamos hablando de una amiga la generó hace 15 días y le dieron la cita a 11,368 hasta nos mandó la foto y todo en el WhatsApp para presumirlo. Creo que le va a tocar como dentro de... decimos como dentro de tres... ¿Tres días, no? Como dentro de tres años, ¿no? Sí. Sí, así es, ahí la llevamos. Pero mira, vamos a hacer una pausa si te parece y regresamos para que me platiques. A ver, si yo tengo una propiedad y la rento tipo hotel, ¿qué pasa? Y empezar a que nos platiques cuánto me van a retener de impuestos. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. A ver, maestro, comentábamos, ¿qué pasa si yo soy propietario de un inmueble y decido que ese inmueble lo voy a empezar a ofrecer para que la gente venga? La Ciudad de México, ¿sabes cuántos museos tiene? Hoy tiene como 200 museos. 150 museos. Es la ciudad, la segunda ciudad en el mundo con más museos. Entonces, pues que venga la gente y conozca nuestros museos, que venga la gente y conozca las bellezas que hay en esta ciudad de México, si se pueden mover, aclaro. Este, hay dos formas de moverse, en un automóvil que no se mueve o moverse en los transportes colectivos que si usted ha abierto una lata de sardinas, más o menos es lo mismo, ¿no? Así van las personas en esos transportes como si estuvieran las sardinas dentro de una lata. Este, entonces, pero vale la pena venir, sobre todo en Semana Santa. Voy a rentar mi casa en Semana Santa para que vengan algunas gentes a disfrutar de las bellezas de la Ciudad de México. Y entonces, me entero que hay una plataforma que ofrece esto. Este, ¿qué va a pasar ahí? Pues una de las más conocidas es Airbnb y que, bueno, ya que hemos dicho nombres ahí, les hemos hecho propaganda, ni modo, pero bueno, no es tanto la propaganda, sino pues así se llaman los operadores. Pues usted se registra todo muy bien y aquí hay una, incluso una, eh, una controversia en considerar si es arrendamiento o uso goce temporal de bienes o prestación de servicios, ¿no? Creo que de manera general pues se entendería más una prestación de servicios de hospedaje de manera general, pero bueno, porque hay gente que viene pues a lo mejor tres días, cuatro días y si me cambian las toallitas y si me cambian el agüita y ahí están, pero hay otros que la casa me la rentan por un mes. entonces ya es prestación de servicios o es un arrendamiento. Hay muchas ciudades que se están peleando no nada más en México, sino el poder definir qué es realmente o en qué momento va a pasar a ser arrendamientos o goce y fíjate, no sé si supiste que con lo de la guerra de Ucrania utilizaron esa plataforma para mandarle dinero a la gente de Ucrania. ¿El Airbnb? La gente empezó a rentar propiedades y algunas de las gentes de Ucrania dijeron pero es que ya mi propiedad no existe, no me importa, no la voy a utilizar, toma, te la rento, aunque ya no exista. Y bueno, pues ahí ya entraremos hasta en otras cuestiones porque si le deposito a través de una orden de pago o una ficha de depósito donde es efectivo, pues bueno, ¿qué tal si estás lavado? Sí, exacto, podría ser hasta lavado de dinero y estoy haciendo lavado internacional. Pero bueno, fue una forma de ayudar a la gente. No sé si se sigue haciendo, no tengo idea, pero sí supe que se estuvo haciendo y la gente empezó a rentar. Y quién sabe qué tratamiento fiscal tengan en Ucrania. Pero aquí en México, si yo lo hago y esa propiedad es mía y está aquí en México, me van a retener impuesto. Sí, también. Como Uber, como Didi, como esas plataformas. La pregunta del millón y te voy a poner, ahora sí te voy a poner en el examen profesional, mi querido. ¿Con IVA o sin IVA? Punto número uno. Punto número dos. Si hay IVA, en su caso, si me retienen IVA o no. ¿Y cuánto me retienen de impuesto sobre la renta? Primero iríamos por la parte de prestación de servicio y entonces identificaríamos qué tipo de prestación de servicio. Sería una prestación de servicio muy específica que sería de servicio de hospedaje y esos servicios de hospedaje recordemos que sí tienen un gravamen del 16%. Claro, tendríamos que ver si también las personas pudieran aplicar en región fronteriza porque recuerden que algunos amigos y saludos son los amigos de por allá del Paso del Norte, de Tijuana. A lo mejor tengo una casa en Tijuana y es la que estoy rentando. Así es. O en Ciudad Acuña que está pegadito a Eagle Pass. Entonces ahí, bueno, pues la rento y aparte me anoté para, o hice los trámites necesarios para... El IVA al 8%. Así es. Y los descuentos, bueno, las aplicaciones en el impuesto sobre la renta también. Entonces, bueno, pues tendría esas facilidades administrativas y eso lo tendría que vincular con la operación que estoy realizando y sería sujeto a la tasa del 16% entendiéndose como prestación de servicio. Por eso hay una disyuntiva porque la gente diría no, uso goce temporal de bienes y como es casa habitación. Ah, pero te tengo una sorpresa. Como es una casa habitación y está amueblada, la ley del impuesto al valor agregado y el reglamento del impuesto al valor agregado me dice, hey, la casa habitación, la renta de casa habitación está exenta. Pero si la renta está amueblada, entonces causa IVA. Oye, sobre los muebles, no, sobre el total de la operación. Se cubre en salud de alguna forma y creo que es razonable en ese sentido. Ahí el legislador se adelantó a su época. Sí. Porque no era tan común una renta de amueblado. no era tan común rentar departamentos amueblados. Hoy es muy común rentar departamentos y hasta casas amuebladas. Sí. Y entonces no necesitaron hacer nada más que decir retene. ¿Cuánto le retienen de IVA y cuánto le retienen de impuestos sobre la renta? Bueno, aquí tendríamos que revisar en el caso de la persona física y también aprovechamos para mencionar los que tienen en el caso de la generación de bienes y los demás, ya que estamos en el camino y creo que por ahí no lo habíamos mencionado. En el caso de la generación de bienes, nos habla el artículo 113 en su letra A que en la generación de bienes y prestación de servicios la retención es de un 1%. O sea, tú vendes antojitos mexicanos y estás anunciado para cualquiera de las plataformas. La plataforma por la que te pidan si tú vendiste unas enchiladas potosinas y te pidieron 10 órdenes del valor total de la operación antes de IVA te van a retener el 1% a ti. Por el servicio con el que yo voy a hacer de llevar las enchiladas de tu negocio a casa de Nancy Audelo que ella fue quien pidió las 10 órdenes de enchiladas potosinas me van a pagar a mí invento 50 pesos. ¿Cuánto me van a 50 pesos masiva? ¿Cuánto me van a retener a mí? Ah, bueno, la retención del 1%. No, a mí la retención del 1% es para ti que tú vendiste. Yo soy el de la motocicleta. Ah, bueno, en este caso habría que ver si es el total del impuesto al valor agregado. ¿El total del impuesto al valor agregado o el 50%? Sí, es. Y ahorita nos platicas en qué casos ese es el total o el 50%. ¿Y en el ISR qué te dice el 113A de la ley de impuestos a la renta? Ahí sí me va segregando según la operación. Me va diciendo en el caso de, por ejemplo, el servicio de transporte pues el 2.1. O sea, ¿servicio de transporte es el chofer del Uber? Sí. ¿Y también es el chofer del Uber ¿cómo se llama? ¿Uber Eats? No, en este caso sería el... Ah, bueno, sí, sí, ese sí. Sí, sería este. No me importa si tu transporte es de comida en bicicleta, en motocicleta, a patín, no sé, en dos patas o en automóvil y es de personas causa IVA te retengo el 2.1% de ISR sobre el valor de la operación. Sí, habla pasajeros y carga indistinto, lo que sea. ¿Cargaste algo? Lo que sea, una persona o un bien. Me pidieron que llevara pizzas y soy Uber Eats de a pie. Cargué las pizzas a lomo en dos patas desde mi casa, desde tu negocio hasta casa de Nancy de Adelo. Eso es un transporte y entonces me pagan mi comisión pero de esa comisión me retienen el 2.1% de impuestos sobre la renta y el 50% del IVA o el 16%. Ahorita platicamos. Sí, que de repente diríamos, no es mucho el 2.1% pero le vamos sumando eso más la comisión dependiendo de la plataforma que van del 10% al 30%, hay unas que son muy caras. Ay, a ver, entonces, espérame, me dices que me vas a pagar 50 pesos pero me vas a retener una comisión del 10% que van a ser 5 pesos. Yo voy a cobrar 50 más IVA que van a ser 58 pero tú me vas a cobrar 5, me parezco a Cantinflas, 5 más 5.80 pero sobre los 50 me vas a retener el 1% que son otros 50 centavos y además me vas a cobrar mi seguro de responsabilidad civil y para qué trabajo. Pues por eso, amigos, revisen porque hay gente que, y no es por, bueno, yo los invito a que revisen por ejemplo en el caso del vehículo dicen vamos a entrar y vamos a trabajar y se endrogan, solicitan crédito, compran un carro nuevo y al final del día necesitan el carro 24-7365 y pues no hay operadores de ese nivel. O sea, el carro puede estar si tres en ese periodo pero una persona, el operador, no. No, de hecho las plataformas creo que te dicen que nada más puedes trabajar 12 horas al día, después de 12 horas te desactivan. Así es, pero ahí se le puede piratear o sea, usted eso puede pasar a otra, el chiste es tener el carro porque hay que pagar la deuda. Ah, oye, me estás dando una idea, a ver, ya estoy planeando fiscalmente, a ver, a ver si puedo, si me dejas. Resulta que yo vivo en el mismo fraccionamiento que vives tú y tú sabes que yo pues presto el servicio de Uber y me dices, oye Salvador, yo no tengo carro, no me gusta manejar, este, ¿podrías llevarme de lunes a viernes a mi trabajo? Otro vecino, le dices que tengo el servicio y me dice, oye, me puedes llevar al aeropuerto y te digo, pues sí, nada más que lo quieres por Uber o aquí entre nos. O si te vendemos. Ah, pues aquí entre nos. Te doy mi tarjetita. Te doy mi tarjetita y entonces tú me llamas y yo te presto el servicio. ¿Ese servicio lo tengo que declarar? Sí, porque obtengo un ingreso. La primera respuesta es sí. Pero si me pagas con mi tarjeta, si te me pagas con tu tarjeta, entraría por la plataforma. No siempre. A menos de que yo traiga una de esas. Un clip. Un clip o hay otros mercados. Un terminal, punto de venta. El chiste que son un TPB y va directo a mi cuenta. Ya no utilizo plataforma. Y ya no utilizo plataforma. Entonces, ahí habría que evaluar si una parte va por plataforma y otra parte va a otro régimen. Se podría dar la combinación. Entonces, ¿podría yo tener régimen general y plataforma? Así es. Sobre todo por el efecto de las deducciones. Ahorita que estamos hablando ya en el planteamiento de una estrategia, habría que ver cuántos gastos. Yo pensé que esos no me los iba a cachar la autoridad. ¿Y los ingresos? Sí. De todos enteros. A ver, todo lo que hagan amigos por cuentas bancarias, todo se va a enterar. Todo se va a enterar. Todo lo sabe. Es de las primeras líneas de defensa. Ya sabemos que tenemos el CFDI, que ya... Yo te tengo que dar tu... Yo te tengo que expedir un CFDI. Si tú no lo quieres, lo tendría que expedir en un CFDI global de público. Público en general, sin lugar a dudas, pero lo tengo que expedir. O sea, soy sujeto obligado. De repente la gente dice ay, no, pues cómo. Es como nuestros amigos taxistas que de repente hay algunos que están muy alineaditos, que están en agrupaciones, que tienen un buen asesor y les dice paga sus impuestos y me haces una factura global por día, una factura global por semana y ya y pagan sus contribuciones. Muy bien, lo hacen muy bien. Incluyen lo que está en efectivo y algunos ya modernos que transferencia o por tarjeta. Perfecto. Declaran todo. Está muy bien, pero hay otros que dicen pues cobro en efectivo. A ver, señora, pase la lana y listo. A ver, este amigo, te voy a llevar en efectivo, pero hay una trazabilidad, hay un rastreo por parte de la autoridad. Entonces, en algún momento la autoridad puede llegar a saludarnos y decir, ya me debes tanto, ni siquiera preguntarme o consultarme, va a decir, aquí en tus estados de cuenta recibiste tanto. Ok. Y aparte, de repente algunos contribuyentes pueden traer su propio clip, pueden traer su propia TPB, su terminal punto de venta y a lo mejor está en nombre de su señora, de sus hijos, de otra persona, entonces están involucrando a otra persona. Wow, pero entonces ahí estás dejando a otra persona en un problema de tipo fiscal, estás involucrando a una persona en un problema que no debería de ser. O sea, si el conductor es Salvador Rotter, el dueño del automóvil es Salvador Rotter y mi esposa no tiene un automóvil a su nombre, ¿cómo está obteniendo ella ingresos por Uber si no hay un vehículo? Esa es una cuestión. ¿Cómo factura ese servicio si no tiene las herramientas para prestarlo? Entonces, podría considerarse que cae en un supuesto de venta de facturas. Si lo vemos por esa vía. En el 69B de código. Así es. ¿Por qué? Porque es una persona que está realizando una actividad empresarial que no cuenta con los activos necesarios para prestar esa actividad. Y entonces no hay razón de negocio y no hay materialidad porque no tiene el coche. Y entonces a ti que estuviste pagando el servicio te hacen todas tus facturas no deducibles y el IVA que le pagaste a esa persona te dicen que no es acreditable. Así es. Entonces, bueno, pues tendría que decir pues me transporté una alfombra mágica o cómo me llevé a la persona y se va haciendo la cadenita. Entonces también en ese fiscalizados los unos a los otros. Ese es el onceavo mandamiento, señores. Fiscalizados los unos a los otros. Exacto. Yo te audito, vamos a conjugar el verbo auditar. Yo te audito, tú me auditas, él me audita, nosotros nos auditamos. Así es, en todos los pretérito, pospretérito y todo. En todo lo podemos conjugar el verbo. Así es, le ayudamos a nuestros amigos del SAT para poder cumplir con las obligaciones fiscales entre todos. Así es. Así es, maestro. Entonces, pues ya los amigos que realicen este tipo de operaciones pues deben de tener mucho cuidado con esa cuestión y también no olvidemos la materia laboral porque en este caso a lo mejor existe la vinculación porque dice su esposa, pues ok, te deposito a ti, ok, donativo, pero de repente es recurrente, entonces puede ser usted su patrón. Exactamente. Y entonces ella puede ser mi empleada y entonces se me podría demandar laboralmente y me podría demandar pago de cuotas de seguridad social. Así es, aguinaldo. Y amigos, hasta PTU. Y vacaciones, y prima vacacional, híjole, no, mejor no, 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 qué bueno que me aclaras esto porque si no me voy a meter en otro tipo de problemas. Pero a ver, me estás hablando de que hay unas retenciones, esas retenciones son pagos provisionales. Ahí también hay una diferencia porque podríamos, hay de dos opas, o lo tomo como pago definitivo o lo tomo como, como pago provisional, va a haber condiciones. Una de estas que nos contempla por ahí el artículo 113b, precisamente nos habla de que si yo realizo estas actividades o tengo ingresos por plataformas, que si mis ingresos en el ejercicio inmediato anterior, o sea, estamos ahorita en el 2022, mis ingresos del 2021 no rebasaron 300 mil pesos, entonces se puede considerar. 300 mil pesos, estás hablando como de 25 mil pesos mensuales. Más o menos. Sí, 25 mil pesos mensuales. Sí. Entonces, si no rebasaron de 25 mil pesos mensuales, ¿qué puedo hacer? Ya, lo que me retenga la plataforma y... Pero en ese caso me retiene el 1, el 4 o el 2.1 como dijimos. ¿Qué pasaría con el IVA? Como lo tomo, como ejerzo esta opción, ¿me van a retener cuánto de IVA? También el 50% me van a retener el IVA completo. Entonces, me retienen todo porque le tienen que entregar a la autoridad completa. Y entonces, no me puedo deducir ni acreditar ningún IVA y entonces, el IVA de la gasolina del automóvil... Así es. Sorry. Exacto. Y el IVA del automóvil y el IVA de la motocicleta... No me lo acredito porque entré en una opción de decir como mis ingresos no rebasaron de 300 mil pesos es pago definitivo en el impuesto o la renta y me dicen en fisco pues de una vez también en el IVA que la plataforma te retenga todo el IVA y nos quedamos todos contentos. Así es. Pero con 25 mil pesos mensuales con la comisión que me cobra la plataforma con el impuesto... Híjole. Ya no alcanza para el contador. Ah, ¿ya también tengo que pagar contador? Pues ayuda, ¿no? Bueno, dice alguien pero alguien tiene que hacerla. Ah, sí, porque le tengo que enterar al fisco, eso sí. ¿Y esta declaración anual ¿con qué la hago? ¿Con ese mismo porcentaje o con qué lo hago? El... El impuesto anual si estoy obteniendo ingresos por plataforma. No, tengo que revisar el anexo 8 y me voy hasta el final del anexo 8 y voy a encantar ahí la tarifa correspondiente. ¿Voy a tributar en el régimen general? Pues me tendría que ir al... Si no es pago definitivo. Pago definitivo, así es. Entonces, las retenciones del 1, del 4 y del 2.1 sí tengo que cuidar mucho mis deducciones. Claro. ¿Por qué? Porque me van a estar reteniendo sobre los ingresos, pero al final del año yo voy a decir ingresos menos deducciones. voy a aplicar una tarifa que puede ir hasta el 35%. Del 1,92 hasta el 35%. Del 1,92 hasta el punto hasta el 35%. Tuvo deducciones pues va a estar cerca del 35%. Y resulta que los mis pagos provisionales fueron del 4 o del 1. Pues tiene un pequeño gran diferencial y va a tener un pequeño gran problema. Y lo voy a tener que pagar en la declaración anual. Así es. Más el adeudo del coche si se compró un Uber más lo que deba del coche. Más lo que deba del coche más las comisiones de la plataforma más la gasolina del coche más los mantenimientos más los intereses. No, pues sí tengo que trabajar ahora entiendo por qué tienen que trabajar 12 horas y a lo mejor se registran en dos plataformas para trabajar 12 horas en una y 12 horas en otra. Entonces sí está bastante complicado y bueno pues cuidar las deducciones en todas estas plataformas incluso nuestros amigos de la bicicleta o la parchada de la cámara de la la propia bicicleta la bicicleta quieras que no requiere de repente un servicio un acetito la cambio de la llanta del freno el reflejante así es el casco el casco y ahí hay un IVA y se puede deducir pero hay que pedir la factura porque de repente van a la tienda de las bicicletas y pues les encuentro la parchada 35 pesos 50 pesos pero no tengo factura no tengo factura y dicen ahí es poquito pero cuando vamos juntando sumale exacto oye y si la bicicleta me costó más de 2 mil pesos uy hay que pagarla con medio diferente al efectivo o sea hay que pagarla con tarjeta no sé si hay bicicletas que valgan menos de 2 mil pesos no tengo idea hace mucho que no compro una bicicleta bueno de repente hay que ver donde la compro si la compro en algún lugar ahí con Nuña Señora o con nuestro amigo con Nuña Señora o con Roberto Hurtado pues si ya van y le pegan a Roberto y obtienen la bicicleta bueno pues ya ya nos han platicado que en algunos tianguis pues venden esas bicicletas que las llevan de una ciudad a otra las repintan y las venden y las venden en 800 pesos en 1000 pesos 1500 y no tienen factura por supuesto que no tienen factura y entonces no la puedo deducir así es o en el caso del Uber me venden un carro y mucho ojo amigos de repente la factura que me entregan es de una persona física o de una SAS de una SAS o de una persona física de reciclo y me refacturan el carro felizmente entonces y que fue remarcado el coche también eso es otra bronca muchísimo muchísimo cuidado y me dicen te lo voy a facturar en 10 mil bueno no sé en 100 mil pesos si quieres con IVA lo que tú quieras te la facturo en lo que quieras y lo vas a acreditar y cuando revisamos la factura pues resulta que la factura es chafa a veces es chafa y a veces amigos hay que revisarla porque podría ser genuina pero no corresponde a los datos originarios del vehículo entonces hay que hacer una investigación mayor del carro que compran ¿cómo investigo eso ya para ir cerrando el tema? pues vayan a registro público vehicular o vayan a revisen las placas del vehículo vayan a la tesorería del estado donde se adquirió y revisen que no tengan reportes de robo ¿y cómo sé si la factura que me están emitiendo no es una factura que utilizaron para otra persona y me hacen a mí la factura? pues la verifico primero en el SAT verifico que me aparece con el folio fiscal algunos lo conocen como el UUID el UUID entonces lo copian lo pegan en la página del SAT y verifican entro al portal del SAT en donde dice consultar facturas tecleo mi RFC tecleo mi contraseña tecleo algo que es bien difícil de teclear que se llama CAPTCHA horrible que todo el mundo lo sufrimos sean pacientes amigos sean pacientes sean pacientes ya que lo hacia el quinto intento que puedan entrar entonces les va a decir a ver dame el UUID puedes copiarlo y pegarlo si tienes el documento electrónico si lo tienes en PDF hay veces que el PDF te deja copiar y pegar y si no pues lo tienes que teclear pero tienes que verificar que el tecleado sea correcto si esa factura fue expedida a tu nombre va a aparecer porque puede haber sido un carro que se refacturó pero hay que ver quién se refacturó porque cuando me ven en el coche dicen no es que las intermedias o las facturas no la tengo pero yo te lo refacturo se lo refacturó Salvador Rote pero que crees que Salvador Rote se lo robó fue con nuestro amigo Roberto Hurtado ajá él se lo vendió sí barabara barabara golpes y le horté el coche y te lo vendo a ti pero si hago la factura exacto pero el coche es robado entonces te puedes encontrar con muchos problemas señores el estar en plataformas digitales no significa que no paguen impuesto la plataforma no paga impuesto no pero retiene y está obligado que antes había esa situación donde en el extranjero no les podía cobrar pero ahora con esa oficina de representación vamos a decirlo así que les establece a SAT pues tienen esa responsabilidad solidaria para la retención y ya para cerrar el tema última pregunta ¿qué pasa si yo plataforma el patito infeliz ese ADCB ubicada en España presto un servicio en México tipo Uber y tengo 100 unidades desplazándose me registro y no pago las retenciones me cierran la llave ¿cómo que me cierran la llave? les decía hace rato que es las criterias de comunicaciones y transportes bueno el SAT pasa un registro un reporte y ese reporte les dice a la plataforma a los concesionarios de internet a los concesionarios reporte este alojamiento digital y nos dice este ya no ya no ya no sirve le cierras le suspendes entonces yo agarro mi celular y aunque lo tenga el hosting pagado ya hablo de esa plataforma me va a parecer bloqueada o me va a parecer que no tiene servicio en México en México ok ¿qué pasaría si la Secretaría de Comunicaciones el SAT le avisa a la Secretaría de Comunicaciones la Secretaría de Comunicaciones les avisa a los prestadores a los concesionarios del servicio de internet y el concesionario del servicio de internet dice algo muy simpático es el concesionario a ver ven obligame perro como dicen nuestros alumnos al día de hoy sí pues obligame va a ser ok entonces tú eres responsable solidario como es tu amigo es tu cuate pues cargue el muerto con él y además les van a poner unas multas que pueden ir hasta creo que los 5 millones de pesos así es pero los 5 millones de pesos son por cada día que no esté cerrada la aplicación así es entonces si tú eres un concesionario de servicios de internet y te avisaron que le cierres la llave a la empresa española el patito infeliz y no le cierras la llave por cada día que no cierres la llave son 5 millones de pesos y además te puedo decir mira esta empresa debe tanto de impuestos como no los está no me los está pagando pájamelos con recabos de actualización exactamente y te puedo retirar o te puedo cerrar la llave a ti como y te puedo cerrar a ti la llave como concesionario así es no pues si le van a cerrar la llave ahora sí que si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo sí fui yo sí fui claro claro maestro sí definitivamente sí en plataformas nos tiene amarrados nos tiene bien fiscalizado la autoridad incluso hay unas plataformas por ejemplo si vemos el caso del bueno lo decimos así en nuestros amigos del marketplace pues suben y bajan y quedan y ahí queda la información dicen algunos no pasa nada o que como no tiene el servicio de intermediación porque no pasa el dinero por la plataforma es el mero contacto pero el día de mañana ya tiene elementos de la autoridad para decir el maestro Rotter vendió ese Lamborghini que nos hablaba o el Ferrari hazme lo bueno imagínense a lo mejor no era de él y vendió el de un amigo por la comisión van a decir quien lo vendió el maestro Salvador Rotter a ver en cuánto lo vendiste en cuántos dolaritos así es y además a ver en cuánto lo compraste y cuándo de dónde sacaste el dinero para comprarte ese juguetito así es con tu salario de de salario mísero pico de la de la UNAM de salario de pobresor como yo siempre he dicho así es entonces cómo lo va a acreditar cómo va ahí hay una discrepancia así es no corresponden los ingresos al modo de vida así es pobresor pobresor pero nos encanta estar aquí nos divierte sí la verdad es que a ver conoces a un maestro de esta facultad que venga aquí a dar clases por el salario no no realmente no yo vengo porque porque me dejan porque me dan la oportunidad de venir y disfrutar lo que hago de transmitir conocimientos de platicar con gente como tú aprender porque aprendes mucho los alumnos te enseñan muchísimo y nos permite actualizarnos y aparte bueno pues compartir como nuestro amable auditorio que aquí estamos abiertos para las preguntas en su caso en los programas que tenemos en vivo así es recibimos todas esas preguntas con todo gusto y nos vamos orientando que eso es parte de lo que queremos para mejorar nuestro país que es muy importante así es este es un tema que da para mucho este Abraham muchas gracias yo sé que no terminamos el tema voy a continuar con el tema pero te agradezco enormemente que hayas venido que me hayas aclarado que es una plataforma digital y cómo funciona esto muchísimas gracias no al contrario gracias maestro por la invitación y gracias a nuestro auditorio se despide su amigo Salvador Rottero Banel hasta la próxima semana que seguiremos con este mismo tema muchísimas gracias y muy buenos días